Bueno, en fin, hablando de enamoradísimos, ¿qué onda con el amor de verdad y el amor que es como la maniposa monarca que viene y se va, revolotea y nos deja ahí nada más, milando, milando como el chinito y luego andamos llorando? Eli Martínez, psicóloga, nos trae hoy un test para ver si hemos vivido el amor de verdad o puro amor desechable, así como las envolturas de la comida chatarra. ¿Cómo estás, mi querida Eli? ¡Feliz de estar en tu programa! Muy buenos días a todos y vamos a ver si es amor o si es enamoramiento. Enamoramiento, pero primero, a ver, porque ya hemos tocado el tema, pero nunca será suficiente. Si nos das la explicación primero, pues todos vamos a pasar el test. ¡Claro! Entonces mejor nos haces el test y a ver cuántos caemos en enamoramiento. Ahora, los que no hemos tenido una relación reciente, podemos pensar como en la última relación que tuvimos para hacer el test. Mira, yo creo que todos hemos pasado por el enamoramiento y pocos hemos pasado por el amor, ¿ok? Todos hemos pasado por... Oye, esa hay que publicarla en Instagram. Todos hemos pasado por el enamoramiento, pero pocos hemos pasado por el amor. Eli Martínez, psicóloga. ¡Tómala! ¡Ahí está! ¡Chúpate esa pajarraco! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vamos a empezar con este test. Primero el test y luego nos das una enjabonada. Ya, luego les doy con todo. Ok, venga. Aquí van a contestar siempre o a veces, nada más. Esas son las dos opciones. Pero yo voy apuntando cuántos siempre tuve y cuántos a veces. Sí, exactamente. Y al final depende de cuántos siempre o a veces. Exactamente. ¿No hay un nunca? No hay un nunca. O sea, puede ser nada más la respuesta. Siempre o a veces. O a veces. Para que caigan como gordo en tu boca. A ver, voy a poner aquí. No, esa frase no la digamos. Siempre o a veces. Es gordofobia. Ya dejemos atrás de las frases. Sí, en serio. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Hay que estar. Estamos cambiando. Todos estamos cambiando. A ver, siempre o a veces. A ver, venga. La uno. Uno. ¿Dejas de hacer tus actividades diarias por acompañarlo a hacer las suyas? No. Es decir, es lo que se llama la sobreadaptación. Ay, no, por el amor de Dios. No, no. Pero nunca. O sea, bueno, a veces sí. Claro, tienes que conciliar. Bueno, estoy contestando yo. ¿Siempre o a veces? Pues yo casi nunca. Pero, o sea, a ver, ¿cómo es otra vez la pregunta? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dejas de hacer tus actividades diarias por acompañarlo a hacer las suyas. Mira, esto se le conoce como sobreadaptación. Es decir, cuando tú dejas de tener, descuidas tus propios intereses por estar pendiente del otro. Dar a fondo perdido. ¿Y por qué no puedo contestar nunca? Pues mira, yo creo que a veces, yo diría a veces, porque definitivamente estás en una relación, pues tienes que ceder ciertas cosas. Pues para, para, si no, ¿para qué estás en una relación, no? Claro. Pero no puedo decir nunca, entonces. No, nunca. Bueno, lo voy a poner entonces. No, porque imagínate, si nunca tampoco cedes a tus cosas, estaríamos hablando de una relación sumamente egoísta, ¿no? Por eso estoy soltero. Por eso no es novio fugitivo. ¿Novio fugitivo? No, 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 no. Pero hablando en serio, ya hablando en serio. Cuando amas a alguien, obviamente dejas de hacer algunas cosas por acompañar. Entonces lo voy a poner a veces, a veces. Estoy bromeando, estoy bromeando. Muy bien. Venga. La dos. Siento que mi pareja es mi felicidad completa. Ay, no, por el amor de Dios, no. Eres como el aire que respiro sin ti, no vivo, ni nadie como tú. Dios me libre. ¿Qué harías sin tu amor? No, 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 no. Virgen de Guadalupe, libérame de eso y de Verástegui, por favor. ¿Qué más? Oye, pero ha sido más narciso el cuate, ¿eh? Está bien loco. Está bien. Está muy loco, Verástegui. No, ya lo perdimos, Houston. Pero hace rato. O sea, y aparte usando la virgen. No, no, está terrible. ¿Qué onda con eso? No, bueno, pero es otro tema. No, entonces le volví a poner aquí a veces, porque pues sí, si estás enamorado, como que de repente sientes que tu pareja es tu felicidad. Pero no, o sea, realmente, pues no. Yo digo que no. Tú eres feliz. Llevo dos a veces, por no poner nunca, ya que no me deja. Me sentiría una persona muy desdichada si no volviera a estar con mi pareja. Híjole, ahí está. Porque si es una muy buena pareja, si te sacaste la lotería y le pegás, es una mujer, por mi caso no, mujer inteligente, autosuficiente, que va a terapia, que es espiritual, que ama a los animales. No, 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 no. Este, así. Sí. Si duele. Sí está cañón a la pérdida. Por más autosuficiente que seas, si pierdes a alguien muy valioso. Claro que duele. O sea, si entra un poquito el aquello de mi hijito, no hay muchas de esas en la vida. Exactamente. ¿Entonces cómo era la pregunta? Ahí va. Me sentiría una persona muy desdichada si no volviera a estar con mi pareja. Pues no, no muy desdichada, pero pues sí duele. O sea, te va a dar un duelo, sí. Pues le voy a poner a veces. No es como que completamente desdichado, no, pero sí duele, sí duele. No, bueno, lo voy a poner siempre, ahí sí me tiro, venga, eso sí duele, venga, duele. La cuatro, veo a mi pareja perfecta y por eso la amo. Perfecta no existe la perfección, o sea, la amas, no, si la ves como perfecta te vas a acabar desilusionando porque no existe la perfección. Claro. A veces la puedes ver perfecta. Claro, pero te voy a decir que en el enamoramiento hay una idealización excesiva. Claro. Entonces, por supuesto que la vas a ver perfecta, aunque no sea perfecta. Pues sí, la vas a ver. Vas a obviar sus defectitos, vas a justificar sus defectos. Pero pues el tema es amar a la gente como es, no porque sea perfecta. Pero en el enamoramiento no, no puedes amarlas. No, no puedo poner siempre porque eso, sí, no, 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 o sea, la ves perfecta, la puedes ver perfecta con sus imperfecciones. ¿Por qué no la pusiste nunca? Está muy restringida esta encuesta, a ver, vale. No, bueno. Espero que estén contestando todos, ¿no? Sí, que sean sinceros. Sincero. Eso es lo principal. Venga. Cinco. Su forma de ser y de comportarse me hace totalmente feliz. ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Me puedes repetir la pregunta? Su forma de ser y de comportarse me hace totalmente feliz. No, la felicidad total no viene de la forma de comportarse de tu pareja, viene de tu vida interior. Bueno, pues es que tú ya estás trabajadito, papacito. Yo ya vi a terapia. Están muy capciosas tus preguntas. Pero sí, espérate, pero si tu pareja hace cosas hermosas, conscientes, es una persona que se entrega, que también te cuida como tú a ella y todo, pues obviamente sí te ayuda mucho a ser feliz. Pero no es la fuente de la felicidad. Claro. Sí. Bueno, pero para ti no, pero a lo mejor para algunos, algunas sí lo va a ser. ¿Qué otra pregunta? Nunca había sido tan feliz como en estos momentos de mi vida con esta persona. No, 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 no. Ay, pero es que antes, si hubieras hablado con el marco de hace 10, 15 años, te hubiera dicho a todo que sí. Sí. Claro, porque es lo que estás buscando. Claro. Ay, Dios. ¿Qué más? La seis. Cuando estoy con mi pareja, todo parece tener sentido. Tú me completas. Como diría la película de Jerry Maguire, ¿no? You complete me, Jerry Maguire. You complete me. Y él dice, shh, you had me at hello. Me atrapaste cuando me dijiste hola. Qué bonito sentirse así. Sí, cuando estás en el enamoramiento, definitivamente parece que todo se arregla. Sí. Pero luego te das cuenta que no se arregló nada. No, no les destruyas la ilusión. Ay, perdón, perdón, perdón. Bueno, voy a poner el siempre porque sí está bonito, pero es un espejismo. ¿Qué más? Siete. No sé si lo admiro, pero sé que me divierto mucho. Ah, qué bonito. Pero como claro que la admiración para mí es básico, básica. Claro, pero muchas personas prefieren la diversión antes que la admiración. Ah, no, 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 no. En el enamoramiento. No, 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 no. En el enamoramiento. Yo me divierto como consecuencia de admiración. Ahora, las mujeres se enamoran admirativamente. Y los hombres visualmente. Sí, aunque luego también necesitan la admiración. Pero en el origen, o sea, sí, la mujer admirativamente. La mujer admira un hombre y se puede enamorar, aunque físicamente no le guste. Claro, en cambio el hombre no. No, a los hombres nos vamos con las piernitas. Claro. Qué buenas piernitas, qué cinturita, qué cosa. De hecho, ¿sabes algo? Por ejemplo, el hombre a los ocho segundos ve la cara de la mujer. A los entre 15 y 16 se baja el escote y a los 24 se baja la cadera y nalgas. Ahí está. En 30 segundos hacemos todo el escaneo. Todo el escaneo. Como el escáner ahí del supermercado cuando pasas con el código de barras. Oye, hacemos una pausita. Estamos con Eli Martínez, psicóloga. Estamos haciendo un test para ver si nos enamoramos o amamos de verdad. Volvemos después de una pausa en Grupo Fórmula. Siempre en domingo. No, esa canción. ¿No la cantaba Luis Miguel? ¿No era con Sheena Easton? ¿O no tenía otra canción que cantaba con Sheena Easton? Uno más uno, dos en apurado. Estamos aquí con Eli Martínez, psicóloga, que nos está haciendo un test para ver si amamos o nada más nos enamoramos. O sea, nos apen... Eso. ¿No? O en Q. Exactamente. Porque es un nivel de atarantamiento, ¿no? Sí. Enamorarte más que... Se te quita el inteligente. De hecho, fíjate, se relaciona con la locura porque puedes hacer cosas que hasta te pongan en peligro. Claro. Sí, no mides las consecuencias. Sí. Oye, hablando de enamoramiento, hoy es el Día Mundial del Oso de Peluche. ¡Ay! ¡Qué moñito! Ya hay Día Mundial de todo. Ya hay... Ya, ya. El Día Mundial del Oso de Peluche. 25 de noviembre de 2002, la Asociación Internacional de Juguetes, Toy Industry Association de los Estados Unidos, estableció el Día Mundial del Oso de Peluche por conmemorar el centenario del primer Teddy Bear, o cito Teddy. ¿Pero sabes por qué? ¿Sabes por qué? Se le puso Teddy, el nombre en inglés Teddy Bear o el oso Teddy, proviene de Teodoro Roosevelt, presidente de los Estados Unidos en 1901 y 1909. ¿Por qué le pusieron a Teddy al oso? Porque Teodoro Roosevelt se rehusó a dispararle a un oso de verdad en una cacería preparada por sus ayudantes con fines promocionales. Entonces Roosevelt dijo, yo soy un ser humano consciente y amoroso, yo no le disparo a un oso. Entonces, como quería a los osos o a los animales, era consciente, pues se le quedó el Teddy Bear por Teodoro Roosevelt, a que no te la sabías. No, y está buenísimo, y qué bueno que respete a los animales. Exactamente. Pero mucha gente se enamora y dice, ay, mi novio, mi novio es como un osito. Y ahí lo quieren traer como una posesión. Eres mi osito de peluche, ven aquí, no te muevas, no salgas, no hagas, haz lo que yo te digo. El enamoramiento va de la mano de un control, hola, brujo, brujo, brujo. Eres mío y de nadie más. Claro, imagínate qué ego, ¿no? Es mío. Es mío. O es mía. Mío, mía. ¿Te acuerdas en el sexenio de Vicente Fox que Martita Sagún era su pareja, no? Y había una comediante que lo imitaba y yo fui a ver el show de Martita Sagún. Ahora hay que ir a ver el show de la imitadora de Claudia Shema. Pero Martita decía en el Centro Nocturno, decía, Vicente es mío. Y es que tenía como... Vicente es mío, solo mío, solo mío. Y lo tenía así como un muñequito. Con su fetiche al lado. Con su fetiche al lado. Con su muñequito vudú de Vicente Fox. Oye, a ver, entonces, ¿cuál es la última pregunta? Nos falta la última. La pregunta de la encuesta para ver si estamos... No pienso en el futuro, solo vivo el momento y hoy estoy muy feliz, como diría Vicente Fox. Hoy. Hoy, chiquillo. Hoy. No pienso en el futuro, vivo en el presente. Sí, sí. Ay, eso está bien. Y hoy estoy muy feliz. Eso está muy bien. A lo mejor te dicen los demás, oye, es que mira, fíjate cómo te trata. No, 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 no. Hoy, hoy, hoy estamos bien. Hoy estoy muy feliz. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana, como diría la canción, pero hoy... Hoy estoy bien. Hoy estoy muy bien. Entonces, bueno... Eso no suena muy mal. Ahora, bueno, vámonos a las respuestas. Resultados. Yo tuve, le puse... Voy a ponerle este siempre, porque creo que vivir en el presente es importante. Tuve tres siempres, y ya que no me dejaste poner nunca, tuve dos, cuatro, seis a veces. Ok. Bueno, mayoría de a veces son personas que están más enfocadas en el amor, en la construcción. Y las personas que tienen todo siempre son personas que viven en el enamoramiento. Enamoramiento. O sea que todavía me faltan unas terapias más. Sí, sí, pero ahí vas, ahí la llevo. Ahí la llevo, ahí la llevo. Ahí la llevo. Pero eso del vivir en el presente, pues está bien, ¿no? Sí. ¿Qué más hoy? Pero mira, te voy a explicar que más allá de esto, las personas necesitamos comprender qué es el enamoramiento y qué es el amor. Venga. Son dos procesos biológicos completamente diferentes. Explícanos. Mira, el enamoramiento tiene que ver con la reproducción. Esa es la función del enamoramiento, el apareamiento y la reproducción. Y el amor tiene que ver con el apego. Humberto Maturana, el famoso biólogo chileno, lo explicaba muy bien. Somos animales amorosos. Y esto surge hace tres millones y medio de años como un proceso del ser humano donde necesitábamos sentirnos cuidados, necesitábamos protección, sentirnos seguros, sentir el afecto, el contacto físico positivo. Y eso es lo que da el origen al amor. Espérate, el apareamiento, ¿cuál era? El enamoramiento. El enamoramiento. Sí, sí, porque cuando has enamorado te quieres aparear. Claro. Imagínate que no te enamoraras. A ver, dime, ¿se te va a antojar? No, no. Pues no se te antoja. Claro. Es cuando andas ahí, he estado pensando. Me estuve imaginando. Sale la cochina. Sí, sí, sí. Sí, para que el sexo sea bueno tiene que ser sucio, lo diría Woody Allen. Sí, ¿quién dijo eso? Woody Allen. Woody Allen dijo eso. Cochino, viejo cochino, diría que Andrea. Pero sí es cuando traes tus antojos. Te gusta alguien, te enamora, te toca la manita y tú así como que ya quieres. Pero fíjate, además, el proceso del enamoramiento produce diferentes hormonas que las del amor. En el enamoramiento, principalmente, se produce dopamina. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre amorosa. Me querrá, no me querrá, le gustaré, no le gustaré. Me quiere, no me quiere, la flora que hay. Y esa dopamina es la sustancia más adictiva que hay. Es la hormona de las adicciones. Claro. Entonces, por eso, mucha gente está adicta a volverse a enamorar. Exactamente. Termino la relación y me vuelvo a enamorar. Y termino y me vuelvo a enamorar. De hecho, las relaciones tóxicas nunca salen de este ciclo. Las dependencias afectivas nunca salen de este ciclo. Te peleas y te vuelves a enamorar. Claro. Adrenalina, dopamina. Claro. Por eso las relaciones son tan adictivas. Nos peleamos y luego nos volvemos a enamorar. Así es. Entonces, me peleo porque ya sé que luego viene el enamoramiento. Así es. ¿Dónde estabas hace 20 años en mi vida? No te preocupes que yo también estuve ahí. Híjole, me hubieras ahorrado muchos dolores de cabeza y un anillo de compromiso. Bueno, yo hubiera ahorrado un matrimonio. ¿Cómo ves? Claro, entonces dopamina. Estás adicto al enamoramiento por la dopamina de me va a hablar, vamos a salir y todo. Sí, sí, sí. Claro, súper rico. Y la feniletilamina, también conocida como la hormona fea, así, F-F-A- ¿Esa es la del amor o qué? La del enamoramiento. Ah, también. Feniletilamina. Feniletilamina. Feliletilamina. Fea. Ok. Feniletilamina, ¿esa qué onda? Esa es la que hace que te sientas extasiado, eufórico, un estado alterado de conciencia prácticamente, alegre, ¿no? Mientras que el amor, las hormonas del amor son las endorfinas, que es la hormona de la felicidad, y que es un opiáceo la endorfina y hace que te sientas como en ese estado de calma, de felicidad. Es parecida a la morfina. Está más rico eso. Y luego también se produce, la hormona del amor en sí se llama oxitocina, que es la hormona del vínculo. Entonces, cuando tú, entre más oxitocina tenga una relación, mayor será el apego que se forma. Pero te voy a decir algo más interesante todavía. El hombre, para que pueda enamorarse, más bien, para que pueda llegar al amor y que no se quede nada más en el enamoramiento, tiene que producir vasopresina. Ah, caray. ¿Ok? Vasopresina. Que esa le llaman la hormona del buen marido. Creo que esa no la he secretado. Lo suficiente. ¿Por qué? Nos quedan dos minutos. Vamos a dar incompleto el tema. ¿Qué es la vasopresina? ¿Cómo se produce la vasopresina en el hombre? Cuando la mujer pospone el coito, la relación sexual, pero se permite la comunicación más profunda, la conexión más profunda. Entonces, el hombre, como no tiene aquellito, va produciendo, tiene más receptores para más vasopresina. Y entonces, se va vinculando. Y entonces, si además de eso hay que el abracito, que el besito, se produce oxitocina. Abracito, besito sin entregar el pastelito. Pasión, ¿qué es? Postergada es pasión prolongada. Y entonces, cuando se amortigua la testosterona, es cuando el hombre se vincula a largo plazo y se compromete y se puede llegar al amor. Ah, no, sí estoy de acuerdo. Ahora, como todo, no hay reglas, ¿verdad? Pero, cuando no se produce esta vasopresina, la testosterona va a ganar y entonces nada más va a haber deseo y encuentros sexuales, pero luego te va a decir, papá, gracias por participar, gracias por participar, que le vaya bien, se acabó la temporada, vámonos. Claro, claro, entonces, sí, claro, se construye de otra manera. Pero el amor es una decisión que tiene que ver, decisión, o sea, tiene que ver con la voluntad y tiene que ver con la corteza prefrontal. Endorfinas, oxitocina, vasopresina, corteza prefrontal. Sí, entonces, fíjate, los incas lo decían muy bien, el munay, que es lo que uno ama porque uno decide amar. Claro, me encanta. Eli Martínez se quedó, ahí vuelve pronto, Eli, para seguir platicando. ¿Dónde te encontramos en redes sociales, Eli? En Eli Martínez 01. Ok. Todo con letras. Si quiere producir vasopresina, sigan a Eli Martínez, psicóloga, ella les enseña cómo cultivar a un marido. O a un buen marido. O a una buena revolcada, depende de cada quien lo que quiera. Gracias, Eli, gracias, gracias a tu corazón. Hacemos una pausita y volvemos, tenemos una sección nueva que se llama Si se puede. Van a conocer el caso de alguien que la vida parecía que le decía que no se podía y él dijo sí o sí. Volvemos después de mensajes, soy Marco Antonio Regil, seguimos aquí en Grupo Fórmula y vamos a cerrar con ese contenido que va a estar excelente, especialmente si andas ahí medio cabizbajo, ¿no crees que no puedes? Quédate aquí. La isla.